Yo creo que es la felicidad, estar bien, estar en paz y, por supuesto, el bienestar mío es que estén bien los míos. Eso para mí es el bienestar. Yo creo que cuando la sonrisa sale natural y puedes sonreír, y puedes pasarte un día entero sonriendo, es que hay bienestar. Como en la vida, como en todo, hay la parte positiva y la negativa, y a la negativa hay que encontrar la parte maravillosa, y todo pasa porque sí. Yo creo que después de algo regular, siempre, o malo, hay algo bueno, y que pasa porque tiene que venir algo mejor, entonces esa es mi manera de ver esto. Siempre, como te digo, intento verle la parte positiva a todo. ¿Qué técnicas voy a tener? Si tengo algo que no puedo controlarme, pues mira, lo paso y mañana será otro día. Tengo muy claro lo que me gusta y lo que no me gusta, clarísimo, pero para todo, en mi vida, en la moda, en mis trabajos. Entonces, cuando las cosas no salen como yo las tenía pensadas, o cuando de repente estoy haciendo una colección y se me tuerce algo, eso me saca. Pero realmente lo que me saca de mis casillas es la mentira. ¿Sabes? A mí me gusta ser verdad. Yo no... ¿Sabes? Sí, yo digo todo. Me provoca en la amistad, después a lo mejor en el amor tengo mil cosas más, ¿no? Tengo casi diez años sin tomar el sol en la cara, en desmaquillarme y limpiarme la cara por la mañana y por la noche, esté como esté, llega la hora que llegue, cansada o no. Cuidarme, intento, sí que es cierto que voy al centro de Carmen Navarro cada vez que puedo, porque me siento en la gloria, y después ni una buena crema, pero poco más, tampoco hago yo mucho, ¿no? Pues nada, desde aquí un saludo a las lectoras de Objetivo Bienestar y un besazo muy grande.